Hay quienes en su vida deciden que quieren ser millonarios y trabajan para ello, para darse los lujos que quieren. Hay quienes deciden que su vida es formar una familia, ahorrar para comprar una casa, tener un trabajo estable, tener seguridad social, y eso es lo que hacen. Hay quienes deciden dedicar su vida a trabajar y ser reconocidos y viajan de un lado a otro impactando la vida de miles de personas. Para nosotros, la vida es viajar, conocer nuevos lugares, nuevas costumbres, caminar por calles distintas, hacer que nos entiendan en otros idiomas, buscar cosas random que nos faltan durante el viaje, mirar diferencias culturales, y bailar, y comer, y beber, y observar, sorprendernos ante lo nuevo siempre, y amar cada una de las diferencias que encontramos. Dejarnos llevar por la magia de nuevas experiencias. Este es el estilo de vida que elegimos vivir. Hay quienes les llaman trotamundos, otros viajeros, algunos mochileros. Nuestra casa es el mundo. Hacemos de cada ciudad nuestro hogar. Trabajamos online. Y aprovechamos todas las ventajas que lo digital nos da. Por eso creemos que el mejor concepto para describir nuestro estilo de vida, nuestra pasión por conocer nuevas culturas, y viajar por el mundo, es ser nómadas digitales. Y porque somos mexicanos, nosotros somos The Mexican Nómads. No, no, no... No, 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 no...